¿Qué es su nombre, caballero? Santo Javier Rodríguez. ¿Por qué lo traen detenido? Ah, porque dicen ellos que una droga que ya lo dijeron que es mía, que la andaban a bolsa y la portan y me sirven, miren, miren. ¿Por qué te detuvieron, Diego? Ah, porque viene que violó una cipota. ¿Cómo se llama la cipota? Este, se me envía el nombre de ella. ¿Pero es verdad? No, no es verdad. ¿Y su nombre, caballero? Eric Humberto Amado Rosales. ¿Qué delitos ha usted detenido? Por guapo y elegante. ¿Qué delito? Guapo y elegante. ¿Qué delito lo traen? No, por guapo y elegante, eso es todo.